Ya estás en ConestiloDigital.com No hay un cantante más feo en esta tierra que Pastor Loto. ¿Sí o no? ¿Tiene la semilla? Sí, sí, sí. Déjalo, déjalo. ¿Ah, sí? No, tranquilo. Relájate, por favor. Dale, por lo menos. Bueno, me pareció algo muy bonito que incentiva muchísimo, de verdad, de parte del Zambil. Me parece que es una manera espectacular de darle un feliz Día del Padre a todos los papás. Se está celebrando el Día del Padre y bueno, y tuve el placer de compartir con el Show Méndez. Bueno, este, el Zambil, gracias a Dios, y brinda estos espectáculos gratis a la persona. Esto estaba abarrotado de gente. Mi primera vez en el Zambil, extraordinariamente bien. La aceptación del público, el aplauso, la receptividad, digamos que se pudo llevar a cabo un show espectacular. Se les quiere mucho, Show Méndez, con estilo digital. Más nada, pa' más nadie. ¡Cómo sabroso! Con estilo digital. La mejor que hay ahorita en el Táchira y está dando duro en Venezuela. Un abrazo para ustedes. De aquí les habla Moisés Moro, parte del staff de la mañana con el Show Méndez. Mi hermano Dalma. Bueno, que saludo a la gente con estilo digital. Bueno, contentísimo, feliz, de verdad. Estamos aquí, estamos aquí desde el Zambil, con mucho cariño, verdad que sí. Pude imitar a Tutel y Monde, Oscar de León, con cariño, con amor. Vicente Fernández, la pasé genial. Ya estás en ConestiloDigital.com